Vamos a escapar. La diferencia con Barrio Norte, entre los dos se veía un posible campeón y el Barrio Norte queda eliminado. Un furgón de transporte de pasajeros cayó a las aguas del Estrecho de Magallanes, en el sector de la planchada de embarque de Bahía Azul, en primera angostura, la tarde de este martes. Con el paso de los minutos, la incertidumbre de saber si habían víctimas fatales, se fue descartando, sin lograrse tener un testimonio cercano de lo sucedido. Tras lo acontecido, el chofer del móvil, Rodrigo Meléndez, se comunicó con Pingüino Multimedia y relató lo sucedido. Según el transportista, se han dicho muchas cosas en torno al accidente, motivo por el cual decidió salir a contar su versión. Gracias a Dios salimos todos porque el vehículo se sumergió completamente bajo el agua. Quiero dar las gracias a Paula, que fue la guía, Paula Veloso. Excelente persona, una guía en la cual reaccionó de la manera idónea y correcta, controlando toda la situación. Yo le doy gracias, gracias a ella, nosotros estamos todos vivos. Porque gracias a ella, ella fue la chica que se levantó y no sé de dónde sacó fuerza para abrir la puerta, la puerta para que bajara la gente. Gracias a Paula Veloso, estamos todos vivos. Yo sé que la gente está molesta, preocupada solamente del aspecto material, de las cosas materiales. Tiene que dar gracias, todos los pasajeros tienen que dar gracias que estamos vivos. El conductor manifestó que asume absolutamente toda la responsabilidad de lo sucedido en un hecho que pudo tener un final muy distinto. Mira, yo asumo toda la responsabilidad de todo el tema. Que la gente diga que venía exceso de velocidad, que fui imprudente, que diga lo que queda. Asumo todo lo que tenga que decir. No tengo ningún problema, ya. Mi error es, doy la cara y lo asumo y tal tema, ya. Pero esa chica no tiene por qué criticarla en ningún momento. Gracias a ella, gracias a ella, gracias a ella, gracias a ella. Toda esa gente, todos estamos vivos. Los 17 que veníamos arriba de la banda, estamos vivos. Recordemos que el furgón de transporte venía con 17 pasajeros al momento del accidente y donde no hubo personas lesionadas. Lo otro bueno es que la temperatura del agua no estaba tan fría. Es decir, que no sintió tanto el tema del agua. Como te digo, fue todo demasiado rápido. O sea, el vehículo se fue, se fue, se fue. Traté de frenar, traté de frenar y no hubo forma. O sea, y la marca de frenado que tiene abajo ya estando a la rampa es por cuando yo rebajé de tercera a segunda, que se frenó como en seco de esta marca, pero no fue, no me respondieron, o sea, lamentablemente. Yo como te digo, llevo tiempo trabajando en el tema turismo, nunca había tenido un accidente, menos de este tipo. La comuna de Porvenir dispuso las coordinaciones necesarias para brindar las primeras atenciones, tanto en el ámbito médico, de seguridad y orden a cargo de la Gobernación Marítima de Punta Delgada, más carabineros y la Brigada de Bomberos. A los turistas se les ayudó con frazadas, cobertores, bebidas calientes y comida. Actualidad, cultura, deportes. Lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Seguimos avanzando en esta jornada de día miércoles 12 de febrero. Fíjese que un sujeto atacó a su expareja y le propinó un corte al yerno. El imputado fue formalizado por violencia intrafamiliar. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el imputado de iniciales B.Corta S.A. llegó al domicilio de su ex conviviente, cuando la víctima llegó a su casa, encontrando a su expareja en estado de ebriedad, quien la amenazó con matarla y con un elemento contundente comenzó a agredirla. Instante que la mujer logró salir del inmueble para pedir auxilio, gritando y siendo escuchada desde una casa interior, donde vive su hija, desde donde también ayudó su yerno en la defensa. Sin embargo, el imputado, premunido de un cuchillo, también lo atacó, intentando apuñanarlo y le provocó un corte en una de sus manos. Con estos antecedentes, el individuo que fue detenido por carabineros se le formalizó como autor de los delitos de amenaza y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja, más otro delito de lesiones en contra del yerno. Tras esto, el imputado recuperó su libertad. Sin embargo, en tribunal, le impuso medidas cautelares para reguardar la integridad de las dos víctimas, entre ellas, arresto domiciliario nocturno. El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 60 días. El sujeto presenta condenas anteriores de abuso sexual, lesiones leves, hurto, lesiones menos graves, conducir en estado de debilidad y también robo. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Seguimos con las informaciones. Estamos en una edición especial. Después del fútbol, Tocopilla, señores, campeón del amateur de fútbol que se estuvo viviendo por semanas acá en Punta Arenas con este cuadro del norte de Tocopilla que en el último tiempo ha sido conocida por la tierra de Alexis Sánchez. Ya Tocopilla, entonces, se lleva la copa rumbo al norte. Sigamos con las noticias regionales a través de Pingüino Multimedia. Más de 57.000 vehículos renovarán su permiso de circulación en Punta Arenas a contar del próximo lunes 24 de febrero de manera presencial y vía página web. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto al director de tránsito, Marcel Bermúdez, dieron a conocer las fechas de inicio y lugares de atención para el proceso de permiso de circulación 2020 que se iniciará el próximo lunes 24 de febrero de manera presencial y a través de la página web. Sobre esto, entregó detalles la máxima autoridad comunal. Por tanto, recién a partir del día 24 de febrero vamos a estar recibiendo los pagos de permisos de circulación tanto en la página web desde el día 24 de febrero como de forma presencial vamos a estar desde el día 24 recibiendo los pagos. Quiero señalar que no hay responsabilidad municipal. Ustedes saben que esta fecha llega, llega, ¿no es cierto? Y estamos atentos. Pero nosotros dependemos de un software de impuestos internos donde están todos los códigos de los vehículos, de los modelos con sus valores. De todas formas, queremos señalar que a partir del 24 tanto en la web como de manera presencial vamos a estar en este proceso hasta el día 16 de marzo que vamos a ampliar las coberturas con distintos lugares y distintos puntos de nuestra ciudad. Se estima que este año un 60% de los permisos de circulación se logren vía internet y en total de los vehículos que renovarán sus permisos sea de 57.000 en nuestra ciudad. Hay que recordar que 60% de los permisos pagan el mínimo en nuestra ciudad que está en 24.830 pesos un aumento de 2% respecto del año pasado. Los lugares donde también se podrá adquirir el permiso de circulación año 2020 en Punta Arenas para que los conductores puedan efectuar el pago será el 29 de febrero en la Feria Saludable de la Escuela Portugal y desde el 16 de marzo el Director de Tránsito de la Municipalidad entregó los lugares y horarios. A partir del 16 vamos a tener el edificio Roca en Roca 940 en la Escuela 18 de septiembre en el sector sur ya que está en Gaspar Marín 140 y en la zona franca en el módulo central. Ojo que en los horarios por ejemplo en el edificio Roca va a ser desde las 15 horas hasta las 20 horas ya en la Escuela 18 de septiembre va a ser desde las 16.30 hasta las 20 horas y en el módulo central también de lunes a domingo de la zona franca de 15 a 20 horas. Esta falla en el software de impuestos internos retrasa el proceso en dos semanas comparado a lo que sucedió el año pasado temporada año 2019 donde en total en Punta Arenas fueron 55.101 vehículos particulares los que debieron pagar por permiso de circulación para poder circular por las calles y avenidas de la ciudad. Estás en sintonía de Pingüino Radio la radio informativa de la Patagonia El equipo de Pasión Deportiva el área deportiva de Pingüino Multimedia está transmitiendo sigue transmitiendo ya la entrega de las medallas a Tocopilla a ver que está ahí Cristian González en vivo e indirecto lo escuchamos conmigo a cerrar un poco lo que ha sido esta experiencia bueno mi parte agradecer a todos los que me dieron el apoyo acá a Don Crinchan González a todo el cuerpo técnico que me acogió de una manera extraordinaria como un niño chico perfectamente de manera muy grata compartir este momento que es la felicidad que llevo dentro mío y volver a repetirlo una agradecerle a mi querida madre a Doña Emita que está mirándome allá y a mi familia de la Quinta Región todos son parte y agradecer claramente a B3 Comunicaciones a Jennifer Ollarsun a Jennifer a Danilo y a Diego que hicieron un tremendo un tremendo equipo en B3 Comunicaciones el chino como le dicen pasaron horas y horas antes que comenzaran los partidos y agradecerle a todos a todos de gran corazón los que nos estarán escuchando y mirando muy feliz por esto y esperar que en Punta Arena en años próximos se vuelva a ser un nacional y que si Dios quiere y Dios nos da la oportunidad de estar acá así que agradecerle a Cristian González personalmente muchas gracias y esperar reencontrarnos en otro posible campeonato muchas gracias y que pasen todos una muy buena noche así es Edgardo un poco lo que ha sido este trabajo igual para ti y esta experiencia definitivamente de como equipo poder estar hoy día llevando la cobertura también el desarrollo los análisis no yo igual que quiero agradecerte la invitación para poder participar en algo que es la pasión que tenemos sin duda tú sabes que los que estamos en tema del fútbol nunca somos seis jugadores seguimos siendo jugadores hasta que nos morimos porque esto es lo que llevamos y lo que tenemos en la sangre y a otro agradecer al pingüino agradecer a Andrea a Bastián a Niki y haber podido hacer un trabajo que haya servido para clarificar o aportar algo para el televidente o para el escucha del programa y agradecido ahí usted ve en pantalla nuestro equipo el área deportiva felicidades a todos los compañeros que estuvieron transmitiendo gran parte de los duelos de los partidos de los compromisos de fútbol en el campeonato amateur hacemos la pausa le parece nos queda más información y análisis también de lo que ha sucedido durante el día en materia de noticias pausa y seguimos con noticias edición central en pingüino multimedia con el auspicio de neumático san jorge profesionales por siempre colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría well service servicios industriales somos líderes y estamos a su servicio obviamente lo ideal es que reemplaces los cuatro neumáticos de tu auto cuando sea necesario sin embargo en caso de únicamente reemplazar dos neumáticos deben ir en el eje delantero o en el eje trasero los expertos recomiendan que se coloquen sobre el eje trasero por un sencillo motivo en el eje delantero tú tienes control sobre lo que está sucediendo con tus neumáticos obviamente al momento de estar manejando tienes control sobre los frenos y dirección sin embargo en el eje trasero es el que no se tiene tanto control por parte del conductor colegio nobelius establecimiento educacional particular pagado con 30 años de presencia en magallanes buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión 2020 colegio nobelius lealtad nobleza y sabiduría seguimos con las informaciones en el mercado municipal de puntarenas se lanzó hoy la campaña regional hoy empiezo a vivir sano por parte de la seremia de desarrollo social esta es una campaña que pertenece a elige vivir sano y busca incentivar pequeños cambios de hábitos que pueden tener un alto impacto en la calidad de vida de las familias actualmente las familias gastan más de 15 mil pesos en bebidas gaseosas si ese mismo monto se destinara a comprar frutas, verduras y legumbre se podría complementar el bajo consumo de alimentos saludables y así combatir las altas cifras de obesidad el sobrepeso hoy afecta a 7 de cada 10 personas mayores de 15 años los especialistas señalan que la recomendación es comer 5 porciones de frutas y verduras diarias que hoy solo cumple el 15% de la población que presentamos los más altos índices de obesidad a nivel nacional es por eso que se hace muy importante lo que estamos comunicando el día de hoy en donde queremos que la comunidad por ejemplo tome conciencia del alto gasto económico que tiene para una familia el estar gastando en promedio 15 mil pesos en bebidas gaseosas y que se puede traducir en casi 17 kilos de legumbres o frutas que pueden adquirir para la familia queremos que la familia adquiera hábitos de vida saludable sabemos que el ingeniero y sano tiene cuatro pilares que es los estilos de vida saludable con la vida familiar al aire libre la alimentación saludable vivir hacer mucho ejercicio y para eso estamos trabajando distintas carteras de acuerdo a los datos expuestos las familias en Chile destinan el 18,7% de sus gastos a la alimentación el pan y las bebidas gaseosas son el producto que los chilenos dicen comprar más eso sí se observa hacia donde se dirige el gasto son las carnes con un 20,2% el pan los cereales y las masas con un 18,3% a donde se destinan más recursos sabemos también que a nivel regional somos el cuarto ostentamos el cuarto lugar de realización de actividad física pero aún así la alimentación para nosotros es un tema y es por eso que el día de hoy además hemos querido potenciar el consumo de mariscos y pescados tenemos un mercado municipal que cuenta con toda la variedad de productos que tenemos a nivel regional y que eso permite también un alimento mucho más fresco quedamos invitando a la comunidad a que se acerque también a este mercado se acerque también a los puntos que tiene la municipalidad que está realizando cada fin de semana en donde los productores hortícolas están produciendo sus productos y que hay una mayor frescura y una menor probabilidad de que pierdan todos los nutrientes estos productos que son frutas y verduras de la región la campaña busca concientizar a la población y así complementar el impacto que tienen otras políticas públicas como la ley de etiquetado de los alimentos el postnatal de seis meses que busca priorizar la lactancia materna exclusiva el funcionamiento del Ije Vivir Sano y otras medidas con el auspicio de neumáticos San Jorge profesionales por siempre colegio particular Novelius lealtad nobleza sabiduría well service servicios industriales somos líderes y estamos a su servicio la mayoría de los fabricantes de neumáticos colocan indicadores de profundidad a lo largo de los surcos los puedes ubicar gracias a estos pequeños triángulos que te harán saber en donde están ubicados los medios de profundidad de tu neumático si el surco está al ras de estos indicadores es hora de reemplazar tus neumáticos pues tu vida puede estar en peligro al no tener la profundidad necesaria para evacuar el agua Colegio Novelius establecimiento educacional particular pagado con 30 años de presencia en Magallanes buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión 2020 Colegio Novelius lealtad nobleza y sabiduría vamos a dar una información ahora que llega desde Puerto Williams porque más de 80 personas participaron en diálogos ciudadanos ciudadanos en Puerto Williams ha habido nueve reuniones bajo este proceso de escucha social nueve diálogos ciudadanos se llevaron a cabo en Puerto Williams con el fin de que vecinos de la capital provincial dieran a conocer sus opiniones demandas y necesidades de la zona en el marco de la iniciativa gubernamental denominada el Chile que queremos el gobernador de la provincia antártica chilena Nelson Cárcamo explicó que a raíz de los hechos acontecidos tras el estallido social del 18 de octubre el gobierno generó una instancia de participación ciudadana en todo el país para fortalecer la agenda social a mediano y largo plazo en estos diálogos ciudadanos se buscó precisamente canalizar las inquietudes de la comunidad a objeto de que pudieran expresar libremente cuáles eran los mayores requerimientos y las mayores necesidades que como tales ellos sentían que faltaban la verdad cosa es que la metodología de trabajo que se desarrolló fue bastante bien recibida por parte de la comunidad y ello facilitó entonces la conversación diálogo franco sincero en los cuales los diferentes estamentos de las comunidades pudieron expresar lo que ellos realmente sentían en ese momento un total de 82 personas participaron en los 9 diálogos ciudadanos que se realizaron en diferentes organismos y sedes sociales de Puerto Williams como también en el hospital comunitario Cristina Calderón el club de adulto mayor Rosa Yagán el cuerpo de bomberos la biblioteca municipal y la propia gobernación la idea es poder repetir estos diálogos fue lo que pidieron algunos vecinos se mantuvieron durante el año a objeto de poder ir haciendo una especie de reciclaje de todos los intereses y de todas las inquietudes y de poco utilizando estos insumos para poder entonces ayudar también a los gobiernos ya sean comunales provinciales regionales y obviamente llegando al nivel nacional Francisco Papich vecino de Puerto Williams que ofició de secretario en el diálogo ciudadano organizada por la Ceremia de las culturas estos diálogos coincidió con las evaluaciones positivas fue súper positivo encuentro que estos diálogos como ciudadanos abiertos a la ciudadanía para que nos expresemos y demos nuestra opinión es como liberador porque con tanta tensión que ha habido en el país respecto de todos los temas que nos aquejan digamos es bueno que nos juntemos con distintas personas con distintos pensamientos y mostremos lo que pensamos cada uno abiertamente lo que genera mejor entendimiento creo yo y también poder tolerar yo creo que la tolerancia es fundamental en esta cosa hasta el 31 de marzo se extendió el plazo de ejecución de los diálogos ciudadanos que pueden ser convocados por organismos públicos o autoconvocados por los propios ciudadanos compañía que no se agota la que más se escucha un nombre pingüino radio y así señores nos despedimos muchas gracias por la sintonía reiteramos las felicitaciones para tocopilla que se impuso en los 90 minutos dos goles a uno a San Javier para el norte del país bien al norte se van la copa se van las medallas porque tocopilla ganó dos goles a uno a San Javier y así se baja el telón al campeonato amateur adulto de fútbol gracias por estar con nosotros como siempre siga ahora en nuestra sintonía a través de las señales de radio y televisión un gusto muy buenas noches pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en puerto natales canal 62 en porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto el pingüino punto com con el auspicio de neumático San Jorge